Hace algún tiempo se puso de moda dentro de la comunidad fitness los retos de 10.000 calorías, donde youtubers en un lapso de 24 horas tenían que consumir grandes cantidades de comida, lo cual era equiparable energéticamente hablando a las dietas de los atletas de alto rendimiento como Michael Phelps, lo cual ya por sí solo parecía una soña extraordinaria para la comunidad fitness, que ya de por sí son personas que comúnmente consumen grandes cantidades de comida por razones totalmente lógicas. Sin embargo, una tendencia reciente dentro de YouTube son los canales enfocados a los retos de comida de velocidad, donde esto se lleva a un nivel inimaginable. En un corto periodo de tiempo se consumen cantidades estratosféricas de comida y recientemente un youtuber español llamado Stick publicó un supuesto reto donde en 48 horas consumen la increíble cantidad de 100.000 calorías. Se ha dicho de todo acerca de este reto, incluso ha habido youtubers que señalan supuestos errores de decisión, lo que marcaría que este reto es completamente falso. Sin embargo, mi línea no va por ahí. Yo lo que vengo a hacer es brindarte un punto de vista basado en evidencia científica y nada más. Soy el Coach Terron y en esta ocasión vengo a brindar un poco de luz acerca de esta controversia, con evidencia científica, lo tengo que recalcar. Vamos a brindar los puntos de vista fundamentados para analizar la veracidad de este reto, analizar si hay posibilidad alguna de que Stick haya podido consumir 100.000 calorías en dos días. Pero bueno, sé que muchos de ustedes extrañaban un versus y aquí lo tienen, así que vamos a comenzar. Antes de comenzar con el versus en cuestión, tengo que fatizar el hecho de que este no es un salseo sin sentido, es un punto de vista referenciado con evidencia científica y demás cuestiones serias. Así que si venís a este video en la búsqueda de saciar tu morbo con ataques personales y pelea de vecindad entre youtubers, no va por ahí, siento decepcionarte. De hecho, no tengo nada en contra de Stick, no conocía honestamente su canal, de hecho estoy grabando este video porque fue el tema ganador en la encuesta que realicé en Instagram. Muchos de ustedes me pidieron realizar este video y aquí lo tienen. Así que bueno, invito a seguirme en Instagram, soy como Coach Terron, para poder elegir los temas que estoy grabando semana con semana. Quiero iniciar formalmente este versus dando una respuesta contundente a si yo verdaderamente pienso que hay posibilidades de que Stick haya consumido 100.000 calorías en 48 horas. No. Y así lo digo directamente. Tengo razones de peso para pensar esto y de hecho de eso se trata este video. Hay un paper muy bueno que va a dar una respuesta contundente a esta incógnita. Sin embargo, antes de pasar este paper, lo que pienso hacer es ponerte en contexto. Te quiero dar ejemplos muy fáciles de digerir para intentar abogar al menos por el sentido común. Aunque siendo totalmente honestos, el sentido común es el menos común de los sentidos en tiempos modernos. Con esta era de los millennials y bueno, no me quiero meter en temas socioculturales, pero pues siendo directos, así es. Ya que si te puedes analizar el público promedio de Stick, pues son adolescentes que normalmente se van a creer todo y tienen fanatismo irracional y van a intentar abogar y defender a Stick contra todo, aun contra la lógica. Podemos leer en la descripción de la cuenta de Instagram de Stick que intenta demostrarle al mundo que no existen límites. Puede sonar muy romántico, puede ser una frase motivadora que te haga que te pares de la cama y te vayas a entrenar, pero realmente cuando la analizas es una verdadera estupidez. ¡Claro que existen límites! Recuerdo que hace años hubo una noticia de un otaku que intentó parar una locomotora con una patada de Naruto y él verdaderamente en su cabeza pensaba que lo iba a lograr y pues terminó muerto. Aunque tú creas con todas tus fuerzas que puedes volar por los cielos como Goku, pues no vas a poder romper las leyes de la física, así de sencillo. Y un ejemplo más claro, ya que toque ahorita el tema de Goku. Seguramente el 99% de los que estamos aquí, en algún momento de niños intentamos hacer con toda la inocencia del mundo un Kamehameha y nunca nos salió porque hay límites. Claro que somos seres excepcionales como raza humana y nuestra capacidad de avanzar como civilización es espectacular. Sin embargo, dentro de un contexto humano y cuando se nos equipara con otros entes orgánicos, ¡claro que existen límites! Y ahorita te voy a poner el contexto referente al tema de 100.000 calorías, ¡claro! ¿A qué quiero llegar con todo esto? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Seguramente todos conocen a Usain Bolt, el hombre más rápido de toda la historia, poseedor de multi récords, una gran cantidad de medallas, realmente un atleta extraordinario. Pues bueno, Usain Bolt corre tan rápido como un puto gato doméstico. Sí, un gato doméstico, escuchaste bien. Si pusieras tú a correr a Usain Bolt contra un gato, un perro, un caballo, un avestruz, un guepardo, quedaría humillado. Y estamos hablando del hombre más rápido que ha existido jamás. Entonces, ¡claro que existen límites! Aunque tú quieras demostrar lo contrario. Vamos a ponernos aún más en contexto. El extremo de lo que vendría siendo ingesta calórica o ingesta energética en humanos serían los atletas de alto rendimiento. Ponte a pensar en esto. Personas que viven para entrenar 4 a 6 horas diarias de entrenamiento intenso. Y en los casos más extremos, estos atletas requieren entre 8.000 a 10.000 calorías, dependiendo de su grado de actividad y demás factores. Y evidentemente stick no se le puede equiparar a personas que viven y tiene un grado de disciplina increíble. Una demanda energética producto de su mismo tipo de actividad, que es extrema. No sé si estás captando por dónde voy y si ya te cayó un poquito el chip, pero verdaderamente es una falacia. De hecho, si quieres ponerte en perspectiva para que agarras el punto de lo que estoy intentando explicarte, te invito a investigar el Tour de Francia simplemente. Es una prueba brutal, es una prueba sobrehumana. Y en esos periodos de entrenamiento tan demandantes se requieren 8.000 calorías aproximadamente. De todos modos, el ejemplo que acabo de mencionar es bastante debatible, lo tengo que aceptar. Sin embargo, lo que voy a decir a continuación no lo es. Es un ejemplo incluso bastante gráfico que te va a terminar de acentrar a lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar. Vamos a hacer una comparativa con la ingesta energética diaria de los animales de gran tamaño que existen en el mundo. Un oso polar. Sí, el osito que anuncia la llegada de la navidad con Coca-Cola consume aproximadamente 12.000 calorías diarias. Un oso grizzly consume aproximadamente 20.000 calorías diarias. Un elefante consume diariamente entre 50.000 y 70.000 calorías diarias. Y una ballena joven asesina, una ballena consume diariamente 100.000 calorías. Entonces, ¿realmente Steve quiere vender a la gente que consumió la misma cantidad de calorías que un animal seis veces mínimo más su tamaño? ¡Carajo! ¡Eso es imposible! Usa un poquito el cerebro, de verdad, no cuesta nada. No te va a pasar nada si piensas un poquito. Realmente es un sinsentido. Recuerda el ejemplo que te puse con un Zain Bolt. El hombre más rápido de la historia, igual a un gato. Es lo mismo, pero con comida. ¿Un humano a un elefante a una ballena? ¡Carajo! O sea, vea el zoológico o, no sé, ve documentales o vea Keiko. Realmente para que tengas contexto. Es una verdadera estupidez. Ni siquiera debería ir más allá ya con este argumento, pero bueno, vamos a seguir hablando más. El paper que usé en cuestión, de hecho, tiene récords oficiales y, por lo que sé, Stick no tiene récords de comida registrados verdaderamente ante alguna federación oficial y demás. O sea, todo es por YouTube. Sin embargo, si estoy en un error, házmelo saber en los comentarios. Realmente te estoy diciendo, no lo sé. Pero bueno, el estudio que voy a usar a continuación habla acerca de récord de uno de los top 10 de comida, de consumidores de comida en este tipo de concursos. Es que en serio, siento ser insistente para los que ya agarraron el punto a lo que quiero llegar. Pero verdaderamente, ¿hay alguna persona que no pueda hacer la diferenciación o tener noción de la diferencia de tamaños del estómago de un elefante, de una ballena al de un humano? O sea, ¿dónde vas a meter más? O sea, ¡carajo, no se puede! Realmente se me hace una estupidez seguir abogando por esto, lo vuelvo a repetir. E incluso puede salir con sus argumentos de densidad calórica, densidad energética, el tipo de alimentos que consumen Stick, pero es una completa estupidez. Es como si tú, en una moto que usan los repartidores de pizza, intentarás meter la misma cantidad que lo que podrías meter en un trailer. Digo, puedes compactar, puedes meter todo al estilo Tetris, pero jamás vas a poder meter lo mismo que en un trailer de doble remuelque. Es lo mismo, humano, elefante, humano, ballena. Así de sencillo. Esto lo menciono porque seguramente en los comentarios van a intentar defender Stick por ese lado. Bueno, personas que tengan al menos noción del tema. Sin embargo, a esas personas los invito a abrir un libro. Un poquito de morfología, nutrición básica, factores de adwader, realmente no hay que irse más. Sin embargo, aún así entiendo la necesidad de las personas, y de hecho se trata de esto, de este video, de tener un argumento aún más contundente. Por eso, en este momento vamos a analizar un paper que habla acerca de los cambios que se suscitan en los retos de comida, de uno que está oficialmente rankeado en el top 10 de los competidores de comida, este tipo de competencias a los que hace alusión Stick siempre en su canal. Y son récords oficiales, registrados, un estudio llevado a cabo con métodos científicos y no solo retos sospechosos en una plataforma tan manipulable como YouTube. Así que ahorita me vas a dar la razón. Este estudio llevado a cabo por Levin y colega se realizó para ver cómo estas personas básicamente comían tanto en tan poco tiempo y para lograr los cambios que sufría el estómago a nivel interno, con técnicas como la fluoroscopía. Y bueno, lo que quiero hacer aquí es ciertos puntos destacables de este paper para que te puedas dar cuenta de que el reto de Stick no es humanamente posible. Te los voy a decir a continuación. El campeón demostró tener un tercio de velocidad de vaciamiento gástrico comparada con una persona normal, lo que descarta en automático la teoría de que este tipo de competidores pueden comer tanta comida en tan poco tiempo producto de un metabolismo acelerado de estar con una digestión muy rápida. Esto no va por ahí, sino más bien lo que demostró este estudio es que esta comida que están consumiendo la pueden acomodar de manera efectiva en su estómago y expandirse. Entonces no es por un vaciamiento gástrico acelerado. También un punto muy destacable que quiero que vayas reflexionando para formarte tu propio criterio es que en el campeón se detectó ausencia de peristalsis. Esto quiere decir que es una especie de movimiento involuntario que todos tenemos a nivel del tracto gastrointestinal para ir empujando la comida para que se lleve a cabo la digestión. Piénsalo un poquito. Los investigadores describen que a los 6 minutos su estómago internamente parecía masivamente distendido, como una especie de saco enorme y flácido repleto de comida, ocupando la mayoría del espacio abdominal. Ponte a pensar un poco en eso. O sea realmente están consumiendo una gran cantidad de comida, son capaces de ingerir mucha comida, pero si queda ahí en el estómago no la pueden digerir adecuadamente. Simplemente es lo que dura el reto. Se describe que fue tanta la cantidad de comida que consumió el campeón que sobrepasó el nivel del estómago. La comida empezó a llegar al esófago. Imagínate eso. Aunque al mismo tiempo fue bastante perturbador pero el campeón mencionó que aún no se sentía lleno. Lo que nos refuerza la teoría de que este tipo de competidores lo que hacen es consumir una gran cantidad de comida antes de que llegue la señal de saciedad. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. El campeón describió que no consumió ningún tipo de alimentos después de varios días concluido el estudio y comentó que también su estómago regresó a la normalidad porque describieron que parecía que cuando estaba ya con el atracón, con el reto, tenía como estómago de embarazada. Entonces esto es algo bastante interesante. Por lo que se asume que su estómago con el paso de los días regresó a su tamaño normal. O sea, su estómago fue capaz de expanderse y después de contraerse a la normalidad. Todo esto aterrizado para dar respuesta a la incógnita de si verdaderamente Steve pudo consumir 100.000 calorías. Pues mira, piénsalo. En serio piénsalo. Estamos hablando de que un campeón con récords registrados oficialmente. El top 10 del mundo. Recesitó de varios días para recuperarse de un atracón de este tipo. ¿Qué te hace pensar que Steve pudo lograrlo en 48 horas 100.000 calorías? No tiene lógica alguna. Es muy importante recalcar el hecho de que este tipo de competidores por estos retos que se someten constantemente, digamos que sus estómagos están dañados, por lo cual no tiene un vaciamiento gástrico normal. Su estómago no es capaz de mandar la comida para la digestión adecuada. Sufre una especie de gastroparesia post atracón. O sea, la comida se queda ahí en el estómago. Entonces esto nos habla de por qué se necesitan de días al menos para recuperarse. Por lo tanto, esto da solidez a lo que habló, por ejemplo, Pico Doro, me parece que fue, de que verdaderamente estos retos, este reto lo grabó en varios días segmentados y simplemente juntó todo en un clip y simplemente lo que hizo fue hacer parecer a todos de que lo había hecho en 48 horas, cuando a lo mejor lo hizo en una semana, semana y media, por ejemplo. Así que fisiológicamente es imposible que Steve haya podido consumir 100.000 calorías en dos días. Y este paper lo comprueba. Termina de rematar todo lo que dijimos en el primer parte de este vídeo. O sea, ya tenía el ejemplo del elefante, de la ballena, de Usain Bolt y ahora estamos equiparando a un youtuber español que tiene necesidad de atención y con una plataforma sumamente manipulable como lo es YouTube, a un campeón mundial, el top 10. No sé, o sea, realmente creo que no necesito dar más argumentos acerca de esto. Incluso pensaba hablar acerca de temas un poquito más complejos acerca, no sé, de saturación y transportadores de moléculas orgánicas a nivel de organismo y demás. No sé, gluts, para darle más seriedad a esto. Pero lo estuve pensando y simplemente lo que haría, lo que estaría buscando es una especie de postureo donde vas a creer tú que yo soy extremadamente inteligente, pero no me vas a entender absolutamente nada. Entonces, en vez de ese postureo sin sentido, prefiero que me entiendas con palabras sencillas. Ya como palabras finales, simplemente quiero remarcar algunos puntos que no me alcanzó para este vídeo, porque creo que lo iba a ser demasiado largo y al público que va dirigido todo esto pues no era, no lo consideré adecuado. Y si ya llegaste a este punto de vídeo, pues te lo voy a explicar así muy rápido. A ver, es que sé que hay un vídeo por ahí de Stick donde consumió 20.000 calorías en un centón y está bien. O sea, ¿pero qué te hace pensar que eso se pueda repetir 5 veces al día, 4? Que pueda estar Stick consumiendo 11.000 calorías, 13.000, 5 veces al día durante 48 horas. No hay lógica alguna. El paper acaba de hablar de eso precisamente. Este tipo de competidores son capaces de darse un atracón, un atracón y después se recuperan varios días de esto. No pueden repetir esa hazaña varias veces al día durante 48 horas. Carajo. O sea, no sé, también lo que hablé, por ejemplo, de los atletas de alto rendimiento. Atletas con una capacidad de gasto energético increíble, sobrehumana, usando fármacos, con genéticas elite, etcétera. ¡10.000 calorías! Que una persona esté consumiendo 10.000 calorías cada 3 horas es un sin sentido. Además, bajo mi punto de vista, este tipo de tendencia de canales de este tipo, de atracones y demás, me parece bastante peligroso, ya que fomenta trastornos de la conducta alimentaria. Si hay una persona por ahí que tenga alguna cuestión que le pueda desatar este tipo de canal, no lo recomendaría. Por eso no se me hace adecuado que ese tipo de contenido esté tan a la disposición del público promedio. Pero bueno, ya es una opinión muy personal. Entiendo que ese tipo de contenido genera morbo, genera y demás, no como el mío, que a lo mejor es nada más tema científico, si ya casi nadie le interesa a la ciencia, pero solo es un punto de vista. Me parece que realmente se daría por parte de Stick como tratar de tener un poquito más de compromiso moral y ético con sus suscriptores. ¿Sí me explico? Para las personas que se quieran informar más acerca de los peligros que pueden conllevar este estilo de vida o este tipo de competencias, voy a dejar varias referencias aquí en la descripción. Incluso ha habido gente muerta, para que te des una idea y para que veas por qué realiza este Versus también. Digo, no me parece, ya lo mencioné muchas veces, algo muy saludable, pero bueno, simplemente las cargas de agua que realizan y demás factores pueden generar desbalances hídricos, enemas cerebrales y un peligro latente para la salud por si, no sé, si a un chavito se le ocurre de repente hacer algo así, no me quiero imaginar lo que puede suceder. Aunque bueno, iría un poquito contra sus respuestas innatas, naturales, por así decirlo. Sin embargo, siempre existe esa posibilidad. Bien familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este vídeo y de verdad me pidieron muchísimo que ya realizar un Versus y aquí lo tienen para los semidioses. Seguramente muchos van a venir a dejar su dislike y bueno, a los semidioses y a todos los que se quieran unir a mi causa, los invito a dejar su like para ahí que no hacerme tanto desmadre, apoyen en los comentarios. Digo, para mí es imposible estar tan al pendiente porque soy una persona muy ocupada y que pues hace esto a tiempo parcial. Sin embargo, si es de mi interés que este tipo de contenido, sobre todo cuando está en peligro de la salud de las personas, llegue a la mayor cantidad de gente, así explicado burdamente. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes vídeos y bienvenidos a la familia. ¡Suscríbete!